Se te contará Mi sufrimiento Si te dijera La inmensa amargura que llevo tan dentro La triste historia de noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma, surge en mi memoria Como una condena Si te dijera Te importaría Si te contara que en mi ya no quedan Ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo misma por vivir soñando Con que tú regreses Repentido Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que tu recuerdo es el daño más fuerte Gracias por ver el video. Si te dijera, te importaría, si te contara que en mi ya no quedan ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentido, arrepentido, aunque regreses. Arrepentido, arrepentido. Arrepentido, arrepentido. Gracias.